Más sectores productivos se unen a la oposición a los nuevos impuestos aprobados por líder y partido patriota a la telefonía y los cementos. Ministerio de Educación aún no traslada fondos a la Universidad de San Carlos para recibir a los estudiantes de la carrera universitaria de magisterio. Tras la polémica postulación de los seis candidatos a contralor general de cuentas, aspirantes hablan de sus planes y la elección en el Congreso. En Noticias del Mundo, carro bomba tensa las relaciones diplomáticas en Medio Oriente. Ataque en Yemen iba dedicado al embajador de Irán. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. La emisión en directo de Noticiero Guatevisión comienza en este momento. Tenemos lo más importante de lo que ocurre en Guatemala y también en el mundo. Por eso doy la bienvenida a mi compañera María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Detalles que han generado noticias hasta este momento son las noticias internacionales que conoceremos en unos instantes. Vamos entonces al detalle de la información con imágenes. Nuestros compañeros nos reportan que representantes de gremiales adcritas a la Cámara de Industria rechazaron la aprobación del presupuesto 2015 y los nuevos impuestos. Iniciamos el informe con el enlace de nuestra compañera Dulce Rivera. Gracias, William. Buenas tardes. Así es la Cámara de Industria de Guatemala. Lamento la aprobación del presupuesto para 2015 y esperan que las autoridades de gobierno resuelvan las dudas que se han generado luego de su aprobación. Ellos han manifestado su preocupación principalmente por la aprobación de nuevos impuestos. En este sentido, en el impuesto de telefonía que sería mensual un cobro de 5 quextales por línea telefónica. Ellos aseguran que con este cobro se podría ocasionar que el valor de la tarifa se incremente o bien que guatemaltecos se queden sin la línea telefónica. En muchas de estas ocasiones el consumo mensual de estos teléfonos no alcanza a cubrir el impuesto que tienen. Y seguramente lo que implicará bajo estas condiciones es que o bien suba el costo de este servicio o bien muchas de esas líneas puedan llegar a ser eliminadas. Y estamos hablando de la consecuente pérdida de servicio para mucha gente que utiliza esos teléfonos como comunicación, como recepción de llamadas. Entonces hay una evidente pérdida social en la pérdida de este servicio. Caso similar podría ocurrir con el incremento a las regalías y también con el impuesto de distribución de saco de cemento. La Cámara de Industria asegura que estos nuevos impuestos restan competitividad al país. Una buena cantidad, la inmensa mayoría de esas regalías voluntarias estaban llegando a la comunidad donde se llevaba a cabo el proyecto o a las comunidades aledañas. Estamos hablando de llegar incluso hasta el 3% en el caso de las minas de metales preciosos. Bajo este nuevo impuesto, esa regalía se ve reducida al 1%, con lo que esas comunidades pierden hasta dos terceras partes de la inversión social que se estaba llevando a cabo. Eso seguramente tiene un efecto importante en esas comunidades y tiene un efecto importante en el riesgo de incrementar la conflictividad en el país, que es algo que perjudica no a un negocio minero, sino al país en general. Al momento analizan qué acciones tomar para impugnar el presupuesto, aunque aseguran que el Congreso de la República puede aprobar leyes de transparencia que beneficien la ejecución del gasto público. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En otras noticias, Transparencia Internacional publicó hoy el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, que clasifica a 175 países y, según la visión de sus ciudadanos y expertos, en donde entre más cercano esté al punto a cero, mayor es el nivel de corrupción. De acuerdo al estudio, Guatemala cuenta con una calificación de 32 puntos sobre 100. En comparación a 2013, Guatemala obtuvo tres puntos más, pues la calificación fue de 29. En cuanto a la escala mundial, Guatemala ocupa el puesto 115, precedida por Costa Rica, quien se ubica en la posición 47, y El Salvador en el número 80. La Comisión de Legislación del Congreso se reunió con la sociedad civil para discutir tres propuestas de reformas a leyes. Una de ellas, la Ley de Comisiones de Postulación, en la que se busca mejorar los procesos de selección y calificación de candidatos a cargos públicos, el presidente de la Comisión espera que estas propuestas sean conocidas por el Pleno del Congreso y aprobadas en 2015. Y a un mes que den inicio las clases, el Ministerio de Educación aún no desembolsa a la Universidad de San Carlos la cantidad que le corresponde para el profesorado en educación. Este es el informe a continuación. Esto ya en los próximos días se va a saber detenidamente y en forma clara cuál va a ser el presupuesto que nos tiene que trasladar el Ministerio de Educación a la Universidad de San Carlos, según el convenio que hemos firmado y que está establecido. Aunque el rector de la Universidad de San Carlos espera el desembolso este año, la cartera de educación dará el dinero hasta el año 2015. Enero o febrero es la fecha más probable, porque debemos determinar el proceso de admisión y una vez que los jóvenes hayan ido al examen de admisión, hayan ganado la admisión, se hayan inscrito en las carreras que la universidad va a brindar, hasta ese entonces nosotros tendríamos que empezar a subsidiar los gastos de todos estos estudiantes. Aseguró que uno de los avances más importantes es que ya existe el registro de 3.000 estudiantes que se han examinado para continuar con el profesorado por una Guatemala en paz. Slim Elgarejo. Y la renovación de los contratos de maestros dentro del reglón presupuestario 021 ya inició y se espera que la situación de más de 28.000 maestros quede saldada antes de que finalice el año. Algunos de ellos han denunciado que no se les ha llamado y el viceministro de Educación aclara las posibilidades de este retraso. Es porque seguramente ganaron una plaza presupuestada 011, por supuesto que ahí ya no van a firmar contrato 021. El otro motivo es que por algunas faltas al servicio no se les va a renovar su contrato. Y una probable tercera razón es que dentro del calendario establecido todavía no les toca. Damos inicio ahora a nuestra primera pausa comercial pero cuando volvamos, María Alejandra Martínez nos tiene todo el panorama de lo que ocurre en el mundo. María Alejandra. Así es William, un carro bomba. Atención a las relaciones en Medio Oriente con esta información y mucho más al volver del corte comercial. ¡Gracias!